Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de Videotutoriales Android. En este vídeo vamos a comentar las novedades que nos ha traído el Google IEO 2017 y es que ayer se presentaron un montón de novedades que os quería comentar hoy en este vídeo. Y bueno, las novedades centradas en el desarrollo, que es lo que nosotros tratamos en este canal. Seguramente que habréis visto un montón de cosas, un montón de noticias de gente, de nuevos gadgets, de nuevas cosas que se van a presentar. Yo me voy a centrar más en lo que a los desarrolladores nos importa. Personalmente lo primero que presentaron es Android Go. Aparte de muchas cosas que presentaron con Android Home, que si tienes una pantalla como puede ser un móvil o puede ser una televisión, va a utilizar la función de la televisión o la función del teléfono para poder transmitir datos al teléfono o a la televisión. De tal forma que si, por ejemplo, reproduces una llamada o te llaman por teléfono y lo coge Android Home, en este caso lo que se va a ver reflejado es la llamada en el teléfono o bien en la televisión si tienes CAS. Aparte, vais a poder incluir en el Android Home un montón de cosas. El Android Home va a tener un montón de reconocimiento de Machine Learning, va incluso a futuro reconocer español. Yo tengo ahora mismo el Android Home en mi casa y no me reconoce el español, tengo que hablarle siempre en inglés. Parece que a finales de este año yo iba a reconocer español. Bueno, muchas novedades que poco a poco se van a ir incluyendo a lo largo de este año. Y otra novedad muy importante es Android Go. Android Go lo que propone es que va a haber dos tipos de sistemas operativos. No sé si va a ser tanto algo así o va a ser algo en el que va a haber un sistema operativo Lite y va a haber un sistema operativo Pro, en el que las aplicaciones que se desarrollen para el sistema operativo Lite se llamará para teléfonos de gama baja en los que tengan poca densidad de pantalla, donde las características del teléfono serán un poco menores, o un poco para países un poco subdesarrollados o que no tengan tan buenas conexiones inalámbricas, pues entonces va a tener Android Go. Y Android Go lo que va a tener es que en primer lugar lo que decían es que las aplicaciones deberían de pesar menos de 10 MB y además se desarrollarían con otro SDK diferente, que lo que tendría este SDK pues que tendría funcionalidades que no estarían disponibles. Entonces los desarrolladores en principio deberíamos de desarrollar para ese SDK. Veremos en qué termina todo esto, ¿vale? Y cómo es el SDK de Android Go, y si al final es un SDK o básicamente compila esta aplicación luego para Android Go y más o menos te recompila cosas, no sé, ya veremos cómo termina todo esto, pero la idea es bastante esperanzadora para los países que tienen teléfonos de gama baja o usuarios que tienen incluso cosas de gama, usuarios que tienen teléfonos de gama baja y veremos a ver cómo evoluciona todo esto. Pero en principio, tal y como lo presentaron ayer, parece que va en esa línea. ¿Qué otras cosas presentaron ayer y que me gustaría comentar con vosotros? Android Architecture Component, ¿vale? Hubo una presentación explícita de Android Architecture Component de una hora, ¿vale? Donde podéis ver el vídeo aquí e incluso podéis hacer un detestarte de cómo empezar a ver todo esto. Lo primero, ¿vale? Han generado un Maven, ¿vale? Google ha generado un Maven, un repositorio Maven, donde va a dejar todos los componentes a disposición de todo el mundo y, bueno, pues ya lo podéis empezar a utilizar. De hecho, si os bajáis a algún repositorio de Google que haga uso de componentes, en este caso ya va a haber incluido lo que es el repositorio de Google. Haremos pruebas de todo esto porque ya tengo instalado Android Studio 3.0 que también lo presentaron ayer, que es lo próximo que os voy a presentar. Y lo más importante de los Android Components, tenéis que ir viendo todo esto, lo presentaremos en un vídeo aparte, pero básicamente lo que tienen es manejar el ciclo de vida de los componentes y nos viene un Live Data que tendremos que ver qué es y cómo hacerlo y cómo manejarlo, pero básicamente es un ciclo de vida en el que cada componente va a tener su ciclo de vida, un ciclo owner y un... y, bueno, diferentes ciclo de vida que va a ser al final un Start, el control owner y un Start, un resumen de los componentes y demás y luego vamos a tener un Live Data, ¿vale? Veremos en qué se queda todo esto y cómo funciona todo esto y haremos pruebas con Android 3.0 y os presentaremos más al margen de esto porque la verdad a mí esto es lo que más me ha gustado, ¿vale? He vivido una charla exclusivamente para presentar los Android Components, la arquitectura de Components. Ya sabéis que Flutter va muy orientada a esto y ya sabéis que, bueno, pues todas las arquitecturas se tienen que basar en componentes al final, ¿vale? Porque es lo que va a atender todo el desarrollo y la verdad es que yo estaba muy, muy, muy interesado en esta charla. Lo veremos más en detalle en el canal. ¿Qué más se nos ha presentado? Pues básicamente, bueno, esto es cómo añadir componentes al proyecto, Android Studio 3.0 y ya está en la versión Canary, ¿vale? Os presento aquí más o menos cómo es. Yo ya me lo he creado. Bueno, aquí tenéis Android Studio 3.0. Os lo doy un poco por encima. He estado haciendo pruebas y demás y la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿vale? Lo más interesante de Android Studio 3.0, pues os lo comento un poco por encima, es que tiene un profiling de HTTP. Ya no necesitamos este esto, ya no necesitamos cualquier otro profiling de HTTP hecho por tercero. Directamente aquí vamos a poder debuguear las peticiones GET y POST. Luego, por otro lado, dan soporte nativo 100% a Kotlin, ¿vale? Puedes crearte proyectos desde cero con Kotlin, de tal forma que, bueno, tú puedes crearte un proyecto Java, un proyecto de cero base en Kotlin, y además ya tienen el converter metido de Java File a Kotlin, si quieres hacerlo de forma rápida. Ya soportan Java 8, lo cual ya en muchos proyectos que os iba presentando ya lo estábamos soportando nosotros. Tienen un layout editor mucho mejor, sobre todo con constraints y demás. El adaptativo icon, el wizard, los XML fonts, que los han metido ahora para que tú puedas ver las fuentes aquí que vas a utilizar en tu aplicación, incluso ver cómo quedan los fuentes, un preview en el layout editor. Ahora tienen el Android Thin Support para poder incluso generar cosas para Android Thin. Y lo más importante de todo, yo creo que es, sobre todo, que dan soporte a InstaNap, ¿vale? Y que vamos a poder refactorizar y factorizar y modular nuestra aplicación por módulos y features, ¿vale? Modularizar nuestra aplicación. Veremos también eso en el canal a futuro cómo es. Y, bueno, se han mejorado las builds, ¿vale? Porque han incluido las nuevas builds de Android Studio que están mejorando. No tenían, han eliminado, ¿vale? Han deprecado, el Just Compile que lanzaron en otro Google Ayo y, bueno, eso lo deprecaron, nos lo comentamos. Y, bueno, el repositorio de los Maven de Google que también lo vuelven a comentar aquí. Y, sobre todo, y también muy importante es que ahora los Android Emulator que se lanzan desde Studio ya van a tener integrados el Play Store con lo que las GAP que teníamos que incluir en Genymotion ya no las tenemos que incluir, lo cual es un win, es una buena update. Aquí podemos incluso segmentar por qué Google Play Services vamos a irnos. Si queremos utilizar Google Play Services la 10.2 o la 10.0 o lo que sea. y, bueno, tampoco muchos más, salvo que lo que es el depurador ha mejorado muchísimo en el sentido de que, bueno, incluso tenemos un emulador para girar la muñeca del reloj, de un Android Wear, y veis aquí como, por ejemplo, los controles de Android Wear, rotar, mover la ruletita, que antes no teníamos, lo teníamos que depurar en un reloj directamente. ¿El cambio a 3.0? Pues fijaros que hay un montón de cosas, ¿vale? Un profiling mucho mejor, Android Profiling se han optimizado, el CPU Prefiler, el Memory Profiler, el Network Profiler, pues todo esto ha mejorado y por eso anda pegado el salto a la 3.0 desde la 2.4 de Android Studio. ¿Qué más? Bueno, pues muchas más cositas, como por ejemplo presentaron en el Google Lens, ¿vale? Donde vamos a poder reconocer cosas como una flor, no diga el tipo de flor, incluso generar y leer una Wi-Fi que directamente se conecta a la Wi-Fi, son cosas que ya habéis leído seguramente en un montón de sitios. El Free Experience, básicamente lo que parece es que vas a poder incluso estar escuchando o ver un vídeo de YouTube a la vez que, bueno, estás chateando y demás, ya no es la multitarea que presentaron con Android Nougat, sino que va algo más allá, ¿vale? Que vamos a poder hacer varias cosas dentro de una app, ¿vale? Como Free Experience, presentaron así un poco abstracto, no sabemos muy bien en qué quedará, pero bueno, ahí está, ¿vale? Presentado. Y luego lo último, el Google Play Protect, ¿vale? Que va a ser como un antivirus que va a estar instalado en todos los teléfonos que tengan el Google Play para el malware que puedan tener las aplicaciones, el protegernos un poco de todas las aplicaciones maliciosas que hay en el market y sobre todo se irá actualizando poco a poco y lo más importante de todo esto pues es que nos protejan en nuestro día a día y veremos a ver de qué forma nos protege y de qué forma no nos protege, ¿vale? Pues nada más, espero que el vídeo se os haya gustado. Si hay alguna novedad más importante en el Google I a la vez que se va produciendo, pues haremos un segundo vídeo total sobre el Google I o de la 2017, pero vamos, en principio estas son las novedades que han se han presentado y ahora lo que van a hacer es, bueno, explicarlo más a fondo. Si queréis comentar algo más, hacerlo en los comentarios del vídeo. Estaríamos encantados de hacer cualquier revisión al respecto. Nada más, si os ha gustado, por favor, darle me gusta que siempre ayuda al canal, a todos los que hacemos posible los vídeos sobre el sombra Android. Si os gusta nuestro canal, por favor, suscribiros a él para recibir todas las novedades y nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Un saludo y hasta luego.